Saludo, Carlos Herrera Leal. Ahora vamos a ver para qué nos sirve el Stupid Flips en nuestra vida cotidiana. Como ya sabemos, esta herramienta sirve para la grabación y edición de videos. Se trata de una utilidad bastante completa con la que podemos crear llamativos videos sin ningún tipo de conocimiento de edición. Es una solución similar, aunque más veterana, y otras que hemos comentado últimamente, como Shortbox y Adobe Spade. Él es Rosario. Les voy a hablar de Stupid Flips. Stupid Flips es una plataforma muy sencilla de usar. Es una herramienta web con la que podemos crear videos online a partir de imágenes, clip de video, archivo de audio y otros elementos. Podemos utilizar imágenes que guardamos en nuestra carpeta local, buscarla en la web o importarla de nuestras redes sociales y servicio de almacenamiento. Una de las ventajas que tiene en su versión gratuita es que nos permite crear video y edición posterior, que le da bastantes opciones y además de una forma muy intuitiva. Otra de las ventajas que tiene esta plataforma es que está preparada para facilitar el proceso de compartir video, tanto en las redes sociales como para copiar el código HTML en tu página web. Hola, soy Grego Lula. En esta ocasión vamos a continuar con la explicación del funcionamiento del programa editor de video de estudio, Stupid Flips, como ya le ha comunicado a los dos compañeros, Carlos y Elsa. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo funciona, qué se hace dentro de él. Este programa, esta plataforma, tiene problemas al momento de acceder. Entramos y le damos a acceder y nos presenta lo siguiente. En este caso estamos dentro ya de la página y cuando le damos a acceder acá, le damos a acceder y pasa lo siguiente. No se puede acceder a este sitio, no sé, parece que la plataforma se cayó o está fuera de servicio. Y por ese motivo de razón no podemos acceder. Pero bien, vamos a presentarla, su utilidad, en caso de que más adelante tenga funcionamiento. Vamos a explicar cómo funciona la página, o sea, el estudio, el programa para editar video. Porque es bueno editarlo ahí porque estamos ya directamente en Internet, estamos en la nube. Y compartirlo con las redes, las redes sociales, ya sea para guardarlo en otra nube, en otro lugar, y compartirlo en una plataforma educativa como lo que es YouTube es muy importante porque ya estamos en Internet. Y se cargará automáticamente. También es que tiene una forma de edición muy básica, muy fácil y que se crea rápido. No hay que tener una creatividad grandiosa para manejar este tipo de editor. Este video y lo demás lo hicimos y lo invitamos gracias al programa de edición de video Filmora 9, su última versión. Es un programa también que es muy importante, es bueno, es compacto, tiene muchas herramientas, transición, pantalla verde. Te permite hacer cuántas cosas, agregar texto, subtítulos. Muy importante, interesante el programa. Es bueno que lo descarguen para analizarlo de paso. Es el que estamos utilizando para hacer los videos. Vamos a hacer la presentación de Stupid Flip, que es la asignación de este módulo. Bien, aquí estamos dentro de la plataforma de Stupid Flip, pero a través de un video de YouTube, porque no nos deja entrar. Entonces, esta es la plataforma, lo que nos vamos a encontrar dentro del estudio. Aquí dice, mi video Stupid Flip, es para colocar el título del video. Luego, aquí, en esta parte, agregar pista de sonido. Si queremos una pista adicional, o un audio, una música que queremos que contenga nuestro video. Pues, a través de este botón, que tiene inclusive un signo de música, se puede hacer. Aquí, en este signo de más, es para agregar aquí fotos, videos y texto. Podemos agregar un texto, podemos agregar un video que tengamos en nuestro ordenador. Y también fotos, fotografía. Podemos hacer un video en base a fotografía. Y le añadimos una pista, un sonido, un audio. Y que vaya replicando lo que va sucediendo a través de la foto, lo que muestran las imágenes. Es un estilo como a, estilo Movie Make. Luego, cuando agreguemos la fotografía, el video, podemos dar un click encima de la fotografía. Ok. Encima de la fotografía, como en este caso, un click ahí. Y nos va a decir que, si podemos aumentarlo. Ok. Aquí está. Si podemos dividirlo, duplicarlo, eliminarlo, agregar texto, puesto por encima de esa fotografía o del fragmento de video. Bueno, agregarle sonido. Y así, en diversas cosas, las transiciones también allí se hacen. Las transiciones se pueden subir o elegir de la misma biblioteca del estudio. Todo esto se puede realizar a través de este programa. Otra cosa es que, las herramientas, es decir, los recursos, fotos y videos, no permite, algo bueno, no permite, vamos a ver si lo encontramos. Ok, aquí está. No permite cargarlo desde donde quiera, agregar fotos y videos. Es decir, que si lo tenemos en la nube, lo podemos agregar. Si lo tenemos en una red social, como en este caso Facebook, en algún lugar guardado, en la cuenta de Gmail, lo podemos agregar. O agregarlo desde nuestro ordenador, como en este caso. Está diciendo que lo suba desde el escritorio, donde lo tengamos. Eso es lo bueno que tiene este programa. Luego, vamos a ver, si volvemos de nuevo, que aquí, en este caso, este apartado es vista previa. A ver, donde está nuestro puntero, aquí. Este, que estoy acá con este otro puntero. Esto es vista previa para ver cómo va quedando el video que vamos creando, el proyecto que estamos creando en el estudio. Estupiflí. Luego, aquí nos dice, agregar, o sea, guardar el proyecto. Esto es ya para cuando lo tengamos acabado, terminado. Podemos darle un clic y podemos desde allí compartirlo. Ahí es cuando ya tengamos nuestro video acabado. La siguiente, siguiente cuadrito, y con lo que está aquí, es una estrellita. Que dice, agregar temas. Los temas son un apartado que al inicio de crear el proyecto, el video, nos dice cómo nosotros querramos que se mueva el video. Vamos a encontrarlo para explicar este punto. Para cambiarlo por esto. Estos son unos 16 temas que no permite la versión gratuita de Estupiflí. Y, según se mueva cada uno de estos, nosotros vamos a poder utilizarlo. Ahí están. Pasando el puntero, cómo son los efectos que tú vas a elegir. Si tú eliges un tema que no te gusta al final, puedes volver a editarlo y cambiarlo antes de publicarlo, obviamente. Para elegir un tema de eso, lo que tienes que hacer es pulsarlo. Y, bueno, ahí ya elegiste ese modo de transición o de creación. El siguiente botón que tiene es los ajustes. Los ajustes, los ajustes del proyecto. Ahí puedes darle personalización de acuerdo a tu necesidad del video. Bien, eso es todo lo de Estupiflí. Todo el uso. Vemos que es una forma sencilla y rápida de poder manejar este programa. Luego de darle a publicar, nos va a suceder esto produciendo el video. Esperamos a que se cargue esta barra que está aquí. Y aquí está. Si queremos compartirlo, el video, podemos copiar el link que está allá arriba. Y es que va a estar en la barra. Aquí, que se genera. Y así llegamos a la parte final del video.